Ante esta situación de desigualdad social en la ciudad de Bariloche, los vecinos lejos de quedarse quietos, comenzaron a organizarse. Así se formaron las juntas vecinales que se plantearon como objetivo superar muchos de los problemas que se les presentaban. Entre ellas, la lucha por la ocupación de las tierras o la proporción de los servicios básicos. Esto nació a través de una asociación civil que se formó por el tema de que estaba la problemática de la tierra. Esta es una ocupación que tiene más o menos una historia de 50 años que se fueron asentando familias a lo largo de los años. Entre ellos, una de las ocupantes primera también fue mi abuela, así conocí yo un poco la historia del barrio. Gente que se asentó por el tema del trabajo, de que habían hoteles, que estaba el Hotel Chao Chao. Entonces empezaron a venir para este lado para tener una salida laboral. Con la caída de la convertibilidad y el boom inmobiliario a nivel internacional, llevó a que esta villa turística, las tierras aumenten precios increíbles, hasta 20 veces el valor, 20, 25, según con costa del lago mucho más, en sectores populares 15 veces el valor de la tierra. Entonces te encontrás con que la gente es expulsada, el trabajador, el asalariado es expulsado. Los 90 fue muy duro, expulsaron poca construcción de obra pública, expulsar de los trabajos. Y eso fue acrecentando la ocupación y también el llevarlo a barrios. Y el estado raquítico, ¿no? El estado de los 90 fue no protagonista y eso fue incrementando, digamos, no asistiendo, ¿no? Se empezó a incrementar la gente acá en el barrio y después ya tuvo toda la problemática de tierra que venían a querer sacar la gente del barrio porque era un lugar importante, es un lugar más bien turístico, tenemos el Yau Yau a dos kilómetros, es una zona muy cara, ¿no? Y que hubiera un barrio social dentro de la estructura del Yau Yau no era muy positivo para la... Al ver que nos querían desalojar, o que querían desalojar la gente, que estaba acá instalada ya de mucho tiempo, fue que se armó una asociación civil para luchar por el derecho a habitar, que tenía la gente que ya estaba instalada en el lugar, ¿no? Y que no tenía otro lugar donde habitar. El gran fenómeno acá es... no es que no haya tierra, sino que no está disponible. No es que no hayan recursos, sino que no están disponibles. No es que no haya riqueza, sino que no está disponible. Quiere decir que haya posibilidad de que circule más, de que vuelva un poquito sobre todo, ¿no? Cuando empieza el invierno empiezan las tomas, empiezan la gente... La ocupación es permanente y progresiva, individual, familiar o organizada. Y bueno, tiene que ver con que es un lugar donde se está disputando el territorio muy claramente, tanto en Bariloche como en Río Negro. Hoy somos una junta vecinal ya con tres años de trabajo, ¿no? La lucha por la tierra, se trabaja sobre una ley, hacer una ley que represente al barrio una ordenanza municipal para poder trabajar sobre las tierras y que las tierras sean cedidas o vendidas a la gente que la está ocupando. Hoy por hoy no se está llevando a cabo. Nosotros hace cuatro años que tenemos la ley ya, la ley Yankee, que se llama. Y la verdad que en un momento con el Estado habíamos llegado a un acuerdo de trabajar en conjunto. Pero pasaron tres años de reuniones y siempre nos patean para un día, para otro, para acá, para allá. No terminamos de definir nunca nada y la ley no se cumple. Acá se hizo una primera obra que es la red de agua, que eso cambió por completo el barrio, ¿no? Ese servicio público que fue en el 2002 inauguró, pero fue una obra, un proyecto de un gobierno en el año 97 más o menos. Se dan los fondos y se termina concretando en el 2002. Eso fue importantísimo. La red de gas que se terminó a través del presupuesto participativo el año pasado. Se inauguró el fines del año pasado. Y bueno, y eso dio servicios al 100%. Eso con un gran acompañamiento de los vecinos comprometidos, con una organización fuerte. Y no en este último tramo fue duro que se ejecute la obra de gas. Los vecinos trabajan para transformar su realidad. Se juntan, se organizan, para tratar de resolver sus problemas y apaciguar las diferencias sociales. Pero la participación del Estado sigue siendo un punto débil. El Estado nos margina, nos deja fuera de todo, no nos atiende directamente. O si nos atiende, nos hace siempre la misma charla de decir, sí, que mañana investigamos esto que ha pasado, todos tratamos de organizar el otro, pero nunca llegamos a un final. Seguimos trabados siempre en lo mismo. El gobierno está empeñado en que nosotros estemos en otro lado, no acá. ¿No? Y no le sirven las organizaciones. No quiere la gente organizada. Y nosotros los logros que hemos tenido en este barrio ha sido gracias siempre a la organización. A que nos organizamos como barrio, a que peleamos como barrio, a que cada vez que hay una reunión no vamos dos del barrio, vamos muchos. Entonces eso les molesta. En la provincia se ve mucho y en Bariloche, en estos últimos años, se ve que no hay mucha presencia del Estado para trabajar con las distintas problemáticas, con el tema del acceso a la tierra, con el tema de la precariedad laboral y también de vivienda. Y bueno, eso, como el Estado para ayudar en lo igualitario, ¿no? El Estado tiene que ser igualador, digamos. Donde los trabajadores, los más débiles, no pueden acceder a ciertas cosas, tiene que estar el acompañamiento. No regalar, sino el acompañamiento del Estado para que se concrete la vivienda digna, la educación digna, la salud digna y nos encontramos en Bariloche y en Río Negro con, no, muy complicada esta problemática. Siempre tratan de separar todo, generar conflictos dentro de las organizaciones, dividiendo las organizaciones, dividiendo las juntas vecinales, poniendo punteros políticos, que le llamamos nosotros, que vienen a dividir la organización. Entonces generan malestares entre los vecinos, entre los diferentes barrios, entre los diferentes, o sea, entre las diferentes organizaciones y hace que se dividan. Este gobierno actual hace que haya gente de primera y de segunda. Lamentablemente, lo digo, a mí no me gustaría que pase, pero hacen cerrojos la policía para que la gente no baje, o sea, los pibes por portación de cara no se lo deja entrar al centro, la policía molesta mucho a los pibes. Que no empañe la visual turística de la localidad. Vemos que a los pibes, a los jóvenes, y sobre todo en sectores populares, se lo detienen, se lo molestan. La policía le vive mojando la oreja, le dice... Bueno, un maltrato, lamentablemente una pena, porque la misma gente, la gente sale de esos sectores, no puede comprender que es igual a él, en la misma sangre. Los barrios más carenciados de Bariloche presentan realidades muy distintas a las de los centros turísticos de la ciudad. Tienen menos infraestructura, menos recursos, y permanecen alejados de los lujos que se reservan al turismo. Cotidianamente se enfrentan a distintos problemas, entre ellas las bajas temperaturas en el invierno. Si recorres los barrios te vas a dar cuenta que está muy lejos de ser lo que la suizo-argentina. Porque los barrios, ya lo vas a ir viendo, me imagino, pero es una diferencia atroz lo que es la parte rica de Bariloche a lo que son los barrios sociales de Bariloche. Hay una diferencia muy, muy grande. Está totalmente marginada la gente trabajadora, la que pone la mano de obra, la que levanta Bariloche, la que trabaja por Bariloche, es la persona que está más marginada acá. Hay muertes cotidianas, acá hay niños que se han electrocutado y no se leó ningún diario, hay niños que se le ha caído el techo porque estaba cubierto de nieve y se le derrumbó el rancho, hay niños que se han quemado en el rancho porque lo dejaban encerrado con los calefactores que le queroseen, y el año pasado se murieron dos mellizos y bueno, sí, nadie se enteró. Pero acá eso es cotidiano, acá la pobreza de acá y la pobreza con frío siempre es más pobreza. Acá las zonas más altas son las más heladas, son las más aisladas, son las que no llegan los servicios, son las que cuando acá al lado del lago ya la nieve se va enseguida y por lo tanto no se padece, allá queda y queda un metro de nieve o 80 centímetros de nieve y la gente no tiene ni siquiera gas natural en muchas zonas todavía. Entonces, eso ya produce una división social muy fuerte, muy tremenda, que va generando, si se quiere, toda una vida distinta de la gente que vive en esas condiciones y que a su vez es un abismo de diferencia con este mundo de primer mundo que se pretende mostrar desde el centro cívico. El invierno para muchas familias es una desgracia casi, digamos, y si es fuerte, mucho peor. El año pasado lo más barato de la leña es 120 pesos el metro cúbico. Digamos, ¿qué familia puede...? Alimento a mi familia o me cago de frío o alimento a mi familia. Ser pobre con frío es gravísimo, ¿no? No estamos comparando pobres, ¿no? Pero digo, si acá se midiera el acceso al calor como un índice para medir las necesidades básicas insatisfechas, figurarían en las cifras mucho más pobreza de la que figura en el índice, ¿no? Pero bueno, el índice acá mide pobreza mal porque no toman, por ejemplo, el tema del acceso al calor. Y acá el tema del frío es muy fuerte. Ya seguimos con más Nación Sonámbula.